La jornada La jornada abrió en esta fecha, en estos tiempos que hay que remar Que no hay un mango, lo dijo el tango, que esta noche vas a cantar Y así todo en el mismo lodo, ya no hay modo de echarse atrás Es casi en grana las piezas De la timba que financia, jugando así con tu bando Está gratis, no la sacas seguro, guarda en tu historia Algún oscuro final para vos son pocos cien años Tres precios de libertad Es que esto viene de antaño Y así no se puede más Íbamos tocando, caminando Me salieron callos porque yo estallo de rabia Pero no estoy solo, ya ves Son treinta mil y muchos más Que me van, me van acompañando Y mi guitarra sangró esta pena Porque su estilo así de llorar Ya que tampoco es ajena a las formas de mi ciudad Me convidaste con otro amargo De ese yo ya no quiero más Mejor demos una tarde Que está linda para regar Un poco loco, toco Y otra estrofa para contarte Que no hay dueño de la cultura Ni tampoco de la verdad Eso que se creen pocos Y se aferran en un lugar Así se encierran el coco Frontera por quebrantar Íbamos tocando, caminando Del tambor a cuesta Con los ancestros vamos llegando Como tantos otros que también Llegaron aquí, llegaron allí Llegaron, llegaron sangrando Llegaron, llegaron sangrando Llegaron, llegaron sangrando Llegaron, llegaron sangrando Enfitjeron, llegaron sangrando Llegaron, llegaron sangrando Del tambor a bully Y acercó